Efraín, ¿vas a querer pan para comprar teira? Estos me lo dieron a mí nomás ¿Vas a querer pan tú? Para comprarte unos panes, mira Efraín, ¿te gustó mi hermana, Efraín? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda? Pues yo llegué primero, estoy platicando yo con él ¿Vas a querer pan o no vas a querer pan? ¿Vas a querer pan? ¿No quieres pan? ¿No quieres pan? No te voy a dar panes ¿Cuántos llevas ya? ¿Cuántos llevas? Mira, nomás ahorita llevamos mediodía Dos panes de dulce de la panería El Milagro Y luego nos fuimos ahí a la plaza Y se chingó una nieve Y luego fuimos con la olla Un taco, ¿no? Un taco de queso con chile verde Carne con chile Chile verde, queso Y luego fuimos allá ¿Cómo se llama? A los panes, a las empanadas Un pan de vieja Y luego Un café Fuimos a Loxo, una soda Fuimos al queso Y agarró queso Y ahora quiere el milagro ¿Vas a querer pan? ¿Vas a querer pan? ¿Vas a comprarlo? No, no Y vamos a comer a la Marcela Me dijo tu mamá Te lo encargo mucho Porque no has desayunado Pobrecito, mi hijo No has comido Oye, Efraín Has comido más que todos juntos Pero Esos son los problemas míos No, ¿de quién no es la culpa? ¿De yo que te doy la comida? Pues tú dime Yo no te voy a dar nada, entonces ¿Ah, sí? ¿No quieres que no te dé nada? Sí Sí Ponte pues ahí para darte Te voy a dar una bolsa con pan Mira Oye, qué rico están Ah, pero tú dijiste que no querías ¿Vas a querer o no vas a querer? La neta Ahorita que está el horno Aquí está recién salido del horno ¿Vas a querer? ¿Me va a dar? Oye, que lo gato sí te va a dar Pero pan, güey Especifica ¿Qué quieres tú? Chalino ¿Cómo la coge Con el fresquini? Si él quiere que le den Él andaba queriendo En Culiacán En Culiacán Él andaba queriendo ¿Tú lo pides? ¿Vas a querer pan? ¿Sí o no? Porque me tengo que ir Para pagarlo ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? El pan estoy diciendo Pues el pan ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Para comprarlo, pues Rápido ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Quieres de este? ¿Quieres de este? ¿Pero con qué dientes Te vas a comer pan tostado? Ese pan es para capirotar ¿Vas a querer o no vas a querer? Sí Agárralo, pues Ah, pan quieres Ay, criatura del Señor Toma, andale, pues ya Dale, dale, gracias al muchacho ¿Cómo se dice? Ay, gracias Te va a quitar los panes ¿Cómo se dice? Gracias, guay, madre Ya me voy para el carro ¿Qué onda, compadre? ¿Me das un pan? ¿Qué digo? ¿Me das un pan? ¿Le vas a tirar el pan ahí? Aguante, la bolsa, la bolsa La bolsa, la bolsa Se destrozó la bolsa, mira Mira Se destrozó la bolsa, mira ¿Me das un pan? ¿Sí o no? ¿Me das un pan? Mira, güey, la bolsa, mira Vamos a ponerle leche ¿Vamos a ponerle leche o café negro? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada Aquí andamos en Nude Sonora En la panería Déjate ahí Te va a quitar las cicatrices Ahí, pues Déjame, compa ¿Te dejo? Aquí en el horno te dejo Bueno, güey Está más, güey No es cierto Está jugando contigo Pues ya sé Da un beso, pues Da un beso 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 Para la trompa 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 Así Como si fuera el vato de Mazatlán Pues aquí andamos En la panera de milagro Algo bien, Raza